En esta actividad, que es una iniciativa de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015, en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Algeciras, Centro Comercial Abierto, se han repartido 4.000 bolsas de uva de caramelo, así como otros tantos cuadernos para colorear y postales navideñas con la imagen del interior del reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma. El acto ha estado organizado con actuaciones musicales de grupos locales como José Barberá, y Betán Santiago y Pabliño Belna María, que han actuado de forma desinteresada. Por su parte, la alcalde ha puesto un valor y agradecido el trabajo que han realizado quienes han trabajado por organizar esta fiesta para los más pequeños, que nos permite no solo preservar y transmitir a las nuevas generaciones nuestra cultura, patrimonio y tradiciones, sino además darle mayor dinamismo al centro. También agradecido a todos los presentes, niños y mayores, su participación en esta iniciativa y deseo un feliz año a todos. Todo lo mejor para nuestros vecinos, la salud que tanto ansiamos, la salud que no la valoramos hasta que no la pierde, el trabajo, el esfuerzo normal, tener buen nombre para Algeciras, que es lo que de verdad es Algeciras, y mucho progreso, mucha riqueza para que se cree ese empleo que tanto ansiamos. Todos esperan que el próximo año se repita esa iniciativa y aumente la participación de los ciudadanos.